Bienvenidos a Five Nights at Freddy's 5 Me he descargado el juego crajeado, por eso es que aparecen los extras y la... Ah, no, 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 no se puede, si es cierto, que venzo No se puede, así que vamos a darle un nuevo juego Esta es la principal, la Babi Así que vamos a darle a nuevo juego Ok, que... Cállate, cállate Quiere que introduzca mi nombre, así que vamos a poner... Eh, ¿dónde está la L? Eh, y... Pero déjame poner mi nombre Ex-Benedict ¿Por qué me puso huevos el crack? Benedicto Huevos me puso este crack Estábamos en un elevador, aquí están los animatrónicos Esta es la bailarina y esta es la Baby Mensa Noche 1 Five Nights at Freddy's 5 Ok, 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 ok Puedes abrir el elevador, pero déjame hablar, cállate Que abra el elevador con este botón brilloso y obvio Oh, let's go ¿Aquí? Era aquí, ¿verdad? Es que sí No me deja hablar, mejor me callo Es nuestro trabajo traer a los robots de vuelta a su... A su estancia Ahora vamos a empezar con tus tareas diarias Esta es la Galería de Valora Dice que encienda... Cállate, cállate Quiere que encienda la luz Aquí está Valora Y quiere que encienda la luz Ok, voy a hacerlo No está bolas Vamos a darle una motivación Presiona el botón... Cállate Y apresiona el botón rojo para darle un control shock Así que a darle Mira estas cabezas, todas mensas A ver Oh, let's go Ahora volvamos a ver Ahí está La bolas Está lista para el show mañana Ahora a la derecha Presiona la luz Para ver si es Funtime Foxy O sea, que es la mangle, ¿no? Toda armada Está en su lugar No está tan bien Igual que la bolas Parece que Funtime Foxy está tomando el día Vamos a motivar a Funtime Foxy Con un control shock Apera, espera, espera ¿Qué coñas es eso? Aquí ese sonido que fregás No me gusta Está mejor el de Freddy Ok, que le dé un control shock al Foxy este A ver Demonios, ¿dónde está? Ahora volvamos a intentar el otro control shock Presiono ¡Ahí está! Mira, mira Se mueve como un animatrónico Pues es un animatrónico Ok Ahora vamos a ir Por estos conductos Que nos van a... Circus Gallery Vent Estamos en el ventilador De Circus Galería Circus ¿Pero qué es todo esto? Mira, hay monos colgando aquí Todos mensos A ver Nariz No funciona lo del nariz con estos Y que le dé la luz, ¿no? No hay nadie Ok, vamos a animar a Baby Ahora otra vez No está Bobby No está Bobby A ver Vamos a intentar otra vez Volvemos a presionar No está Baby, ¿eh? Vamos a intentar otro control shock Rápido ¿Dónde está Baby? Valimos Popo No está Baby Como que buen trabajo, Menso Pero no está ahí Ok, que no nos vayamos ¿Ese? Ok, ese Volvemos Volvemos Creo que se acaban de killar Un animatrónico Vamos a ir a ver ¿Pero qué pasa? ¿Se están matando o qué? ¿Dónde están los mensos? Valió ¿Qué es esto? Space Para comer palomitas Esta es una novela, ¿no? Necesitas ser parte de la vida de tu hijo No puedo ser un padre ¿Y por qué harían un circo debajo de la tierra? ¿Dónde está el 1? ¿Dónde está el 1? ¿Cómo que presione los números? Aquí no hay nada Esto está bien feo Esto ya no entiendo nada ¿Pero qué es eso? Oh, ya llegamos Noche 2, por fin Ok, noche 2 Ahora sabes tu rutina Oh, quédate aquí si quieres No, yo me voy de aquí Crack No voy a quedar aquí Vámonos por la ventilación Que encontraron un cuerpo Dice este crack Yo ando bien Vamos a ver si la bola está en su staggy Oh, let's go Está aquí enfrente Parece que Valora tiene cosas mejores que hacer Otra vez A ver Vuelva ya, mensa Valimos, Popó Se enojó Valora se... Ok ¿Ya no puedo hacer nada? ¿Y esas cosas ¿Por qué parpadean? ¿Qué onda? Vamos a ver si Funtime Foxy A ver si Funtime Foxy Está lista para el show de mañana Ahí está también Está aquí enfrente Funtime Foxy ¿Qué dice? Hay un problema con el sintetizador Por favor, proceda a través del evento A través de ti Mientras todo está apagado Y hay monos que te quieren matar Ok Volvió a hablar la señora mensa esa No entiendo nada Ahora chequemos si la baby está en su lugar No hay nadie Vamos a dar un control shock Oh, alí, Popó Eso no tenía que ser Ah, sí, se podía Nada O sea, nos vas a matar crack Se abrieron las puertas de todo Incluido el oxígeno Porque estamos debajo de la tierra Demonios Valimos Popó Se están abriendo todas las puertas Vienen para acá Vienen para acá No me acuerdo de este juego Tú eres nuevo Recuerdo este escenario Recuerdo este escenario Estaremos No hacer Algo se escucha que viene por atrás Creo No me deja hablar ese crack Pero dice que Hubo gente aquí Que construyó algo aquí abajo O sea, todos traumados ya Construyeron algo aquí abajo Debajo del escritorio O valimos Popó Grab, here, click and drag Vamos a ver ¿Listo? Ahora se escucha algo Oh, demonios Aquí empieza lo bueno, ¿no? Hay hoyos aquí Va a pasar algo aquí Hola, ahí adentro Se escucha un niño Mensos Al ser Los hijos de De Baby Mensa Y Y hay algo ahí, ¿no? Y había un ojo Alguien está adentro Valimos Popó Ok, creo Esta parte sí la recuerdo bien Estos mensos Nos van a intentar abrir esto Y tenemos que evitar Ya valimos Popó Hay algo ahí Hay algo ahí Valimos Knock, knock Están abriendo Ok, se tenía que hacer esto, ¿no? Ciérralo 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 Ah, gracias Lo estaba abriendo yo mismo Qué menso Siempre encontramos la manera de entrar ¡Yiii! Niños mensos Cálmense Cálmense Enanos feos Cálmense Rápido Ciérrate Ciérrate No 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 Ciérrate Ciérrate No 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 Ay, gracias Ay, gracias Ahí se ven, enanas Yiii, tenemos que irnos ya Te veremos pronto Estos cracks nos quieren matar Y si eran los chicos de Valora ya no regresará a su O sea Cuando la música está más alta Es que está acercando Ok Dice que Espera Gracias por su paciencia Parece que el sistema de poder No puede ser Automáticamente Por favor Regresen al Módulo de control Primero ¿Estos cracks nos quieren matar Entonces? ¿La baby es la buena Entonces? ¿O qué onda? O sea, baby nos dijo Otra cosa Que Nos estaban echando mentiras ¿No? Que todo iba a volver A la normalidad Pero dijo que Valora No O sea, es mentira Los mensos que nos dicen Que hacer Todas las noches Entonces la baby Es la buena Ahora quieren que haga su trabajo Yo Y quiero que me mata Por la ventilación De la izquierda Y ahora que Ok, esto Fue lo que nos dijo Baby Aquí está la Oh, aquí Estamos en el suelo Ok, dijo Baby Que entre más cerca La música Está la La bola Es aquí cerca Así que Esperamos No se puede ver Para Ay, ay, ay Algo, ¿no? Es una puerta Es una puerta Está por la izquierda Y Está a la izquierda A la derecha Ok, ok Y ¿Está enfrente? Derecha Pero está Menso ¿Qué anda? ¿Ya? Creo que también habla Y Cállate Yo te voy a creer A ti Menso Yo voy a ir con Baby Está a la izquierda Derecha Oh, ahí están Las piernas De la valora Demonios Pasó enfrente De nosotros Valimos Popó ¿Gateamos? Pobrecitos Cómo nos tienen A nosotros Haciendo su trabajo Los mensos ¿Gateamos rápido? Pero esta niña ¿Qué hora se va? Vete de aquí Valora Oh, demonios Ahí está Freddy ¿Vamos? Oh, let's go Llegamos a la puerta Y Breaker room ¿Y por qué tienen a Freddy Aquí, mensos? Feel free to disconnect The interface Temporarily Until it is safe To reconnect ¿Por qué tienen a Freddy Aquí? Nivel de peligro Press space To play Mascot Response Audio ¿Es una mascota Bonnie? Es la mascota Ay, what the fuck Creo que también me acuerdo De esta parte Ok A ver, ahí está el menso Ahí está el menso Restart Tenemos que restaurar Todo eso Es que voy a valer Popo Voy a valer Popo A ver Let's go Ok Creo que el conejo Es el bueno De nosotros Va a nuestro lado Y el Freddy Nos quiere matar Todo está bien Todo está bien Vuelve a dormir Crack ¿Pero por qué se? Ah, let's go Vuelve Freddy menso Vamos 50 Nivel de peligro ¿Por qué sube tanto? Vuelve Vamos, vamos ¿Se puede? ¿Se puede? ¿Se puede? Ok, online Listo uno No, menso No hay nada de aquí Quédate ahí Tonto Parece que solo fue un ratón Quédate ahí Menso No te muevas ¿Te quedas ahí? Se quedó ahí Vamos, vamos, vamos Todo está Ah, la máquina Está aquí Déjame hacer esto Y ya Vuelve Ostras Vuelve Es hora de dormir Vuelve a tu escenario Vámonos Le dijo tonto a Freddy Muy bien Bonbon Muy bien Están bien mensos Todos aquí Vuelve Freddy vuelve a atrocenarlo Tonto Vuelve ¿Tan fácil es? Listo, 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 listo No puedo No puedo play audio Qué molesto Ha de ser este conejo Con Freddy Pobrecito Último 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 Ops Dos Vamos, vamos, vamos Yyyy Yyyy ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vuelve Oh, estaba muy cerca Estaba muy cerca Vuelve Vuelve Fue solo un mouse Vamos Yyyy Vámonos Vámonos Otra vez con la valora Otra vez con la valora Ah, let's go Listo Enjoy some time at home Vamos a volver a casa A ver la novela Esa mensa ¿Se podrán reconciliar? ¿Podrá volver a nacer el amor? ¿Es en serio? ¡Qué frígados, crack! ¿Vuelves a tu casa Para que eso no dure ni un minuto? Pero tú ¡No comí palomitas! Chinchero, no comí palomitas Ok Dice que nos va a poner una música de terapia aquí Eh, eh, eh Mmm, mmm ¿H? Ok A disfrutar Nos pusieron una canción de bongos ¿Ya vamos a llegar o qué onda? Noche 3 ¿Tú cómo te tienen gateando por aquí? ¿Y ahora qué le pasa a estos tontos? ¿Cómo que todo debería estar así? Está destrozada, menso Y no hay nadie ahí ¿Pero cómo que todo está durando? Y ahora Eh Oh, let's go Que siga para adelante Para llegar a la parte de servicios ¡Y! ¿Pero qué es esto? Oh, let's go Ahora somos Iron Man ¿Tenemos un flash? ¡Y! ¡Aquí está! ¿Ya no está? ¿Puedo avanzar? Ok Ahora está Foxy aquí Es que no entiendo aquí ¡Y! Está enfrente No entiendo esto Pero voy avanzando No la veo avanzo ¿Avanzo? Oh, let's go Gracias, flash Oh, llegamos ¡Motión, trigger Partos y servicio Great job Reaching parts and service Locate the small button On Freddy's space Just under his right cheek And press it Ok Ok Debajo de Dice que presionamos un botón Tiene botones Freddy Dice que es este, ¿no? Por clarificación Por favor, note que estoy refiero a Freddy's right No a tu right Ah, ok Menso Great Ok Great Ahora, carefully locate And press the button Next to Freddy's right eye Eh, este Y este Encima de la nariz de Freddy ¡Y! ¡Mansos! ¿Por qué hacen esto? Good job The face plates Should now be open ¿Y ahora que presionamos? Oh, demonios Aquí está el conejo este Ojalá Este es buen amigo, ¿no? ¿No se dividió con Freddy? Pero ¿Quién se está orinando? Mmm ¿Este? ¡Oh, la máquina! Ok, hay que remueva esto, ¿no? ¿Quién se está orinando? ¿Qué onda? ¿Dónde está el conejo? ¿Dónde coño está el conejo? Se fue Bonnie El conejo se mueve también ¡Y! ¡Ah! ¡Cállate ya! ¡Cállate! Está ¿Por qué hace eso? ¿Dónde está? Ahí estaba Quiere que presionemos Un botón que está Ok, que presionemos El botón O sea, de los botones De Bonnie que tiene aquí ¿Dónde estás, Bonnie, menso? Se da cuenta Que lo estamos viendo Y no nos va a dejar Presionar el botón Así que tenemos que Ir con cuidado Ahí estaba ¡No! ¿Pero cómo voy a hacer esto? Ya sé, ya sé Con cuidado Con cuidado Conceder En La 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 Que La 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 La